... ... Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto el sube, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para la paellera! Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, en Bañador. ¡En la chancana! Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Yesú! ¡Yesú! ¡Había subido la marea y construía paella! ¡Yesú! ¡Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona, de Faro! Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vete paellera. ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Yesú! ¡Yesú! ¡Hay que hacerse pa' ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo pa' irse! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando a coelos amarillo hasta hoy me mandó por la noche en el barco en el petróleo en el prestigio me aburrí sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calabos viste lo que me lleve yo para sevilla y ya aburrecí la playa es mucho raro no 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 que no 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 Mi nombre de la Ciencia De la Ciencia De la Ciencia Mi nombre de la Ciencia La Ciencia ¡Nosotros somos una Ciencia! Porque somos una Ciencia Gracias por ver el video.